¡El potente de la vida de la alma! Vamos a comenzar, vamos a comenzar, la mía, para su arca de vida. Vamos a comenzar, vamos a comenzar, la mía, para su arca de vida. Y ahora, vamos para el próximo abrazo, que el potente de la vida ha sido. ¡Eso es impactado! Y ahora, y ahora, vamos a comenzar, la mía, para su arca de vida, la mía, para su arca de vida, unico de despedida, la mía, para su arca de vida, la mía, para su arca de vida, unico de despedida, ¡Gracias! 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 ¿Pero se o lectorado tem coragem de fazer esta pregunta para a gente? ¡No! ¡Lá no hay! ¡No hay! ¡No hay por ti mismo! ¡O por lo largo! ¡A cada día! ¡Ven creciendo la Comunidad XII! ¡Ven creciendo el Dr. Mauro Valdí! ¡E ahora, señores y señores, aquí en el Nubera, ¡está con mucho para usted que yo apresenta este momento! ¡A primera persona, por el orador a se pronunciar! para que crean excelente cantar con la cana musical de la patria ¡Aquí va a la! Buenas noches a todos ¡Aquí va a la hermosa! Quiero agradecer a la presencia de todos ustedes ¡Ah! Quiero agradecer a todos ustedes ¡Aquí va a la hermosa! Quiero agradecer a todos ustedes 줄 amgo ¡Aquí va a la hermosa! ¡Aquí va a la hermosaht boss ¡Aquí va a la hermosa! ¡Aquí va a la hermosa! ¡What I love it! ¡Claro que no lo digo! ¡Feliz notado, mi amigo! ¡Se vieron muy inteligentes! ¡Juntos con doctor Valdir gritando con peso! ¡Se convirtan con el méxico! donde más se torna unidos, 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 unido que vamos evitar, un poco unido que jamás será vencido. Estoy aquí, mis amigos, que van a la vida, y estamos super felices por estar con ustedes. Bueno, mis amigos, aquí para el Pacal, aquí para el Pacal, yo quiero decirles para ustedes, yo quiero decirles para el Pacal, yo quiero mucho que hacer por esta comunidad. Cuando yo quiero que yo pego, es porque es mi localidad, pero no quiero hacer sobre mi localidad, yo quiero hacer por todas las localidades y por todo el municipio de Moncada. Nos queremos recortar este municipio que está acabado, nos queremos reconstruir a moncada que fue destruido por estos secretarios que estamos, por este grupo que está de la actualidad, acabando por nuestros municipios. Mas aquí, mis amigos, junto con el Pacal, aquí, nos estamos en cambio, por ustedes, y con ustedes, con certeza nos estamos enganando. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, que como aquí en el Iberio, yo tengo una cosa muy importante para hablar de ustedes. Los CCS, muy bien, aquí en el Pacal, nosotros tenemos un proyecto que viene a 8 años atrás, que fue instalado aquí, para nuestra comunidad, que fue preparado por falta, por falta de representación de nuestra comunidad, y por falta de incapacidad del prefeito de la actualidad. Aquí nos tenemos que hacer, colocar agua en todas las casas, en este pozo profundo que colocamos, ha 8 años está parado. Yo estoy aquí, hablando para ustedes, que ser eléctrico, junto con el Dr. Valdir, en la Preventura, es prioridad, es prioridad, y aquí en el Iberio, aquí en el Iberio, y ustedes pueden tener certeza, que jamás, el Iberio no Iberio, irá van a aparecer, ustedes pueden evitar, los amigos, eso es prioridad, así como yo tengo prioridad también, en otras localidades, porque no para por aquí. Yo no quiero ser apenas un rededor, para ficar de base a los dados, así como existen en la Cámara Municipal. Siempre digo, que un papel de vereador, es fiscalizar un municipio, y yo quiero ser un municipio, yo voy a luchar, voy a luchar, por nuestros municipios, junto con ustedes. Y bueno, mis amigos, si ustedes tienen esta oportunidad, y tener esta oportunidad, por lo que estamos aquí, en la Preventura, en la Vitoral, en la Cámara de Vereadores, tengo certeza, y ustedes pueden acertar, que nosotros vamos hacer un municipio, nosotros tenemos nuevos candidatos aquí, y también tener la buena personalidad, y tener un gran objetivo, y nosotros vamos, con certeza, que nosotros vamos hacer por donde, retratar, este municipio que está destruido, este municipio que no mantiene salud, no mantiene educación, no mantiene seguridad, y con la Vitoral, que es en 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 la Vitoral, que existe un municipio que no existe, no matrimonio, porque ya saben, todos sabemos, que no existe nada. Y nosotros vamos reconstruir, este municipio, que se lo quisiera. Entonces, mis amigos, soy un municipio de la Vitoral, con número 366666. ¡Suscríbete al canal!